La integrante del Buró Político y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Marelle Bové, hizo un llamado a las federadas para potenciar y diversificar la agricultura para continuar así impulsando el desarrollo local con la aplicación de la ciencia y la innovación. Este sector cuenta con la entrega de mujeres como quien me acompaña en el estudio. Jennifer de la Caridad Enrique Díaz, una joven de 23 años de Mayabeque, ha cedido a la invitación de venir a nuestro espacio para hablar de su experiencia. Bienvenida Jennifer. Muchas gracias. Un placer que estés aquí con nosotros y que compartas con ese mismo ánimo, con que inicias tu día, tu jornada, que compartas también esas experiencias con nuestros amigos televidentes. ¿Desde cuándo y por qué te has sumado a este llamado para la producción de alimentos? A ver, yo tengo ya hace tres años que tengo las tierras, donde ya llevo mucho tiempo, mucho tiempo de esfuerzo sembrando y realmente a mí me gusta eso porque me gustan los animales, me gusta poder ayudar a la gente y me gusta el campo, realmente la ciudad no es lo que me gusta a mí. Me gusta el campo, me gusta estar ahí todo el día con mis animales, con mi gente y ayudar a las personas porque aunque uno piense que no le da mucho trabajo a personas que realmente no han estudiado, no han eso, no lo han logrado y ahí se ganan su comida todos los días y sin ningún tipo de problema. Y también pues tienen la felicidad de la experiencia de ese contacto con la idea, con el intercambio, con la comunidad, con los logros que has alcanzado a pesar de tu corte de edad, Jennifer. ¿Cuáles son las principales tareas que realizas durante el día en tu finca? Me gustaría que nos describieras. A ver, lo primero es atender los animales, que es lo primero que se atiende por las mañanas. Atiendo a los animales, veo que estén bien todos los días, se hace el conteo por la mañana de los que tengo, luego salen a comer. En estos momentos lo que tengo son carneros y puerco, los puerco se les echan la comida. Algunos habían suelto, pero otros no supe sueltar. Y sacar a los trabajadores, a las trabajadoras a hacer cada uno con su tarea, ¿ves? O el que me cuida a los carneros por la mañana en su tarea, en su horario, el que tiene que atender otra siembra es ese, el que tiene que recoger la guayaba. Y ya el resto del día, es decir, la mañana, supervisar mis cosas, mis trabajos, los equipos, si tengo que hacer otro tipo de cosas, la voy haciendo, ¿viste? Pero lo principal es la mañana atendiendo las prioridades que tengo ese día en la finca. Todos los días nos hace lo mismo. Naciste en Mayaveque, creciste en medio de la naturaleza o fue algo que te impuso por herencia familiar? A ver. ¿Cómo fue que llega ese amor que sientes por el campo? A ver, Mayaveque realmente es un campo. Sí. Sí, por así decirlo, es campo. Y yo realmente, mi familia lejana sí tenían tierra, pero nunca, así decirle, en mi casa nunca tuvieron nada de eso, ni de animales, ni de tierras, nada de eso. A mí realmente lo que me gustan mucho son los animales. Me encantan los animales. Y una de las cosas que tú puedes tener animales es teniendo tierra. Y al tener tierra ya lo siembro y ayudo a muchas personas que realmente necesitan esa ayuda, ¿viste? Porque aunque uno crea que no, con una gotica de agua, tú a veces haces una acción por una persona que para él significa demasiado, me entiendo. Grande es tu sentimiento y también tu proyección. En medio de los desafíos cotidianos, Jennifer, ¿cómo construyes la relación también con la Federación de Mujeres Cubanas? ¿Cómo te acertas a la Federación de Mujeres Cubanas? A ver, yo estaba un día en la finca y llegó Aniesca a la Federación. Yo no sabía quién era ella, yo nunca la había visto. Yo sí había oído mencionar la Federación porque la vimos por el televisor, vemos manifestaciones de la Federación, vemos a muchas personas aquí en la Federación. Yo realmente nunca había estado dentro de eso. Y gracias a la Federación, hoy por hoy en mi finca me hicieron el levantamiento porque yo no tenía corriente. Y gracias a ella, que le doy las gracias, y a todas las personas que la apoyan, que me han apoyado a mí en ese proyecto que quieren hacer, hoy por hoy me hicieron el levantamiento y si Dios quiere, pronto voy a tener corriente en la finca. Y ella me ha apoyado en todo lo que le he necesitado. Cuando tenía una duda de algo, cuando tenía algún problema, ahí está en ella. Y ella, por supuesto, que ella sabe que ha sido un apoyo importante para mí en el tema de mi corriente, que nunca nadie me había ayudado y ella llegó y me ayudó. O sea que es evidente el apoyo que has recibido para el crecimiento de tu desempeño también como agricultora y como especialista, digámoslo así de esa manera, que tenga que ver con los animales. Porque sé que te gusta mucho la veterinaria y que vas a tener tiempo, estoy segura, para que lo estudies. Eso lo vas a conseguir. Y sin duda es que la labor que desempeñas es de vital importancia para la sociedad, Jennifer. Pero ¿cómo concretas esos aportes desde tu vivencia? A ver, yo vivo en un pueblo que es pequeño. Y como uno dice, todo uno lo va sabiendo, se va enterando. Y yo empecé con las donaciones, empecé al materno. Muchas mujeres embarazadas, mi hermana estuvo embarazada. Yo sé lo que se vive en un materno, muchas veces no pueden comer lo que quieren comer. No, que no deben tampoco ingerir. Muchas veces la situación no te da para tener lo que puedas tener. Porque hay muchas que sí tienen la posibilidad de que los familiares le llevan cosas. Pero hay otras que no, que están ahí solas. Entonces, yo empecé llevando guayabas. Yo guayabas, porque yo sé que a las mujeres embarazadas les gusta la guayabas. Yo empecé llevándole guayabas a ellas. Y vi que estuvo bien eso, y que todo el mundo fue contento. Después me llamaban, ¿tienes guayabas? Y yo les decía sí, y les llevo. Y ahora sí, ya yo puse un día que semanalmente les llevo. Ellos me llamaron, no tenían platos fuertes. Y yo les doné un carnero para que pudieran comer. Ya después no doné solamente al materno. También fui al círculo infantil. La directora del círculo infantil es una persona muy buena. Y ella se pone muy contenta cuando ve que yo guayaba, porque de ahí le hacen jugo a los niños. Y muchas cosas. Ya después fui a los vartencianos y a las escuelas. He donado a las escuelas, tanto como guayaba, plátano, todas esas cosas las he donado. ¿Qué consejos tú darías a las más jóvenes o a los más jóvenes, en sentido general, para incorporarse a las labores agrícolas? ¿A las más jóvenes? Y que tienen algunas dudas. Porque quizás ya tienen eso en sus planes, pero no lo hacen. A las más jóvenes, es decir, en este caso a las mujeres. En este caso a las mujeres. Que no se queden en su casa. Que al final, en la casa se te va la vida. Y al final no eres nadie. ¿De qué sirvió vivir? No. Tú tienes que salir a la calle, buscar lo que tú quieras tener en la vida, porque realmente tú dices, no, es que no, no. Las metas y los pares te las pones tú mismo. Si yo digo, yo quiero esto, esta es mi meta. Y no me desvío para ningún lado. Esta es mi meta y esto es lo que yo voy a lograr, porque yo lo puedo hacer. Si los demás lo logran, yo lo puedo hacer, ¿por qué no? Y en la vida hay que ser independiente. El día que tú te des cuenta que tú eres una persona independiente, tú eres una persona libre. Libre de tomar tus decisiones. De que nada en la vida te amarre. Tú vas a hacer, por ejemplo, no vas a tener que pedirle permiso a nadie para hacer nada. Y eso es lo que creo yo. Que la mujer hoy en día tiene que ser libre. ¿Crees que la tierra agradece también? Sí, claro. Todo lo que tú lo cuides, te lo agradece. Aquí está el ejemplo, entonces, con Jennifer de la Caridad Enríquez, que nos ha contado desde su testimonio, desde sus vivencias y experiencias, cómo lograr sacar de la tierra el mejor fruto y compartirlo también con los demás, con la comunidad y sobre todo el consejo para los más jóvenes que están viendo nuestro programa. Gracias, Jennifer, por estar en el espacio. Gracias por asistir a este intercambio de diálogo con nosotros. Y usted mantenga la sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!